Arnaldo Degui, coordinador general de EH Bildu. ¿Qué tal Arachaldeón? Arachaldeón, muy bien. ¿Qué mensaje van a lanzar mañana EH Bildu en el debate de política general? Bueno, fundamentalmente mañana nos corresponde hacer un balance de legislatura. El Lendakari va a hacer un balance de la legislatura en estos tres territorios. Nosotros haremos un balance crítico porque estimamos que el Lendakari fundamentalmente maneja un esquema que desde nuestro punto de vista es un esquema equivocado. Es decir, los problemas en el país son evidentes en esta parte del país. Tenemos problemas en educación, tenemos problemas en sanidad, tenemos problemas con el modelo policial, tenemos problemas con los cuidados, existen problemas en el país. Y la tesis del Lendakari parece ser que es más o menos esta. Existe una conspiración liderada, como no, por Euskara Ria Bildu, que junto con las determinadas centrales sindicales está tratando de erosionar este gobierno. Y a nosotros nos parece esto un esquema equivocado. Por lo tanto, lo que haremos es un balance crítico, constructivo, pero crítico, de cómo vemos la situación del país, que es cómo la ven los ciudadanos que mañana van a ir a una ambulatoria a pedir una cita, por ejemplo. Y en segundo lugar, lo que vamos a plantear es que, evidentemente, desde nuestro punto de vista, la próxima legislatura en el Estado, si es que se produce, va a ser una legislatura en la que, además de los problemas sociales, el conflicto territorial o lo que son clásicamente denominados los problemas nacionales, van a estar en el centro. Y lo que vamos a plantear es con qué filosofía encara Euskara Ria Bildu ese debate territorial. Fundamentalmente. ¿Entramos ya mañana en precampaña? Bueno, yo a algunos les veo en precampaña hace un tiempo. Creo que yo, por lo menos, tengo la impresión de que no hemos acabado la campaña desde que se inició la campaña de las municipales. Y, además, lo que observo, y esto sí que lo quiero apuntar, es que yo en su día dije, creo que en esta casa también lo dije, que nosotros hacemos un intento permanente por elevar el nivel político del debate. Probablemente a veces acertemos y otras veces no. Y que probablemente también es bastante notorio que algunos van a insistir en el barro, van a insistir en la manipulación, van a insistir en la creación de polémicas artificiales, para tratar de no hablar de los problemas que antes apuntaba, que son los problemas que tiene la ciudadanía en esta parte del país y en el conjunto del país. Y creo que, evidentemente, eso significa que hay un factor evidente. Y es que ya estamos en campaña electoral. Por lo menos algunos, hace algún tiempo, que no han dejado de estar en campaña electoral. Desde las municipales no han parado. O sea, que usted atribuye las críticas que ha recibido en las últimas horas por ese tuit de agradecimiento al capitán de Urdaibay por dedicar la bandera de la concha a un preso condenado por participar en asesinato de Uría. ¿Usted atribuye las críticas recibidas a que estamos en pre-campaña? Bueno, tiene un componente probablemente de crítica que puede ser entendible desde un cierto punto de vista, pero yo no tengo ninguna duda y le voy a explicar por qué, de que esto tiene más que ver con la campaña electoral que con cuestiones éticas. Es que el año pasado yo puse exactamente, creo, el mismo tuit o parecido y no ocurrió exactamente nada. Salvo las críticas que se hizo Covite, creo, y algunas asociaciones de víctimas con las que yo nunca discuto. Con las que yo nunca discuto. Pero el año pasado no se produjo esta, para mí, debate artificial que siempre fomenta el mismo grupo editorial. Siempre lo fomenta el mismo grupo editorial. Luego se suman todos los que se suman. Y me parece que es tratar de buscar una dinámica artificial que el año pasado no se produjo. Y yo la única conclusión que saco es que algunos, por un puñado de votos o por intentar, digamos, que Euskal Herria Bildu no crezca todo lo que las encuestas dan que van a crecer, pues tratar de taponar esto. Pero, desde luego, lo que estoy absolutamente seguro es de que no existe valoración ética en las críticas que se me han hecho. Aparte que yo considero que son absolutamente injustas. Es decir, que alguien sugiera, solo sugiera, que algunos hemos tratado de hacer tweets para humillar a determinadas víctimas o para generarles sufrimiento, sencillamente no es aceptable. Y yo lo tengo que decir alto y claro para quien lo quiera oír. Sencillamente no es aceptable. En cualquier caso, yo lo que quiero decir es que el país tiene problemas suficientes como para entender que el futuro va a ser un futuro de acuerdos, de acuerdos amplios. Y no quiero construir trincheras, quiero construir puentes. Y en ese sentido creo que está más que acreditado que nosotros y nosotras lo que estamos es en esa dinámica. Por lo tanto, desde mi punto de vista, además, y con esto acabo esta reflexión, esta campaña se parece mucho a la que algunos otros han hecho en el Estado español contra el Partido Socialista Obrero Español. Mucho. Esto es ayusismo político. Esto es trampismo. Esto es manipulación. Esto es generación de dinámicas artificiales. Y lo que han hecho con el que te vote chapote es lo mismo que están haciendo otros aquí con la Belbasco. Porque, claro, oír al secretario general del Partido Socialista de Euskadi y decir las cosas que dijo ayer es no entender que esos son los argumentos que el señor Fijo va probablemente a utilizar en el marco de su, espero que falle la investidura. Por lo tanto, yo lo que apelo es un poco a que todos seamos lo suficientemente responsables y que todos estemos a la altura de las circunstancias y que las elecciones son muy importantes en estos tres territorios, pero que no todo vale en las campañas electorales. ¿Quiere usted terminar con el tema? Yo también, pero una última pregunta porque usted venga a hablar de las críticas recibidas, del mensajero, etcétera, pero no le he escuchado nada sobre la reflexión de lo que dijo. Y usted dijo el 18 de octubre de, hará ahora dos años, a las víctimas del terrorismo, a las víctimas de ETA, sentimos enormemente su sufrimiento, nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Esto, dicho por las propias víctimas, ha incrementado su sufrimiento. Bueno, no por todas las víctimas, porque hay víctimas para las que nada es satisfactorio, pero hicieron la misma reflexión cuando dije eso el 18 de octubre, y quiere decir que esto es algo que es evidente. Nosotros nos mantenemos en aquella reflexión, evidentemente, y cuando hacemos algo que consideramos que humilla a las víctimas, pues evidentemente lo reconocemos y pedimos disculpas. Pero que yo pida la libertad de los presos políticos en este país es algo que no debería sorprender a nadie. Es más, yo lo que digo es que es bueno para la paz y la convivencia que no existan esos presos en nuestro país. Ese es el horizonte que yo quiero. No sé cuál es el horizonte que quieren los que critican estas palabras. ¿Qué horizonte plantean de paz y convivencia? En el 2023, azuzando dinámicas, después de que la violencia armada de ETA haya acabado en este país hace ya muchos años, ¿cuál es el interés? ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde acaba esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar en una dinámica política que lo que busca son réditos electorales y no construir la paz y la convivencia? Por eso yo lo que digo es yo propongo al país unos horizontes impresos en las cárceles, impresos políticos vascos. Bueno, en cumplimiento estricto de la legalidad, no estoy pidiendo nada más. Los que critican esto, ¿cuál es la alternativa que plantean? Que sigan existiendo. Esa es su contribución en la paz y la convivencia. ¿Creen que alguien piensa de verdad que Euskal Herria Bildu se dedica a pensar cómo humillar a las víctimas? De verdad, después de lo que hemos hecho, después de haber sacado la ecuación política vasca a la violencia armada de ETA, después del 18 de octubre, después de asistir a homenajes, yo creo que nosotros nos merecemos un cierto respeto a este nivel. Hablaba usted de elecciones, usted todavía no ha deshojado la margarita, ¿cuándo va a desvelar si va a ser o no el candidato a la lenda Caritza? Pues no lo sé, porque evidentemente esto depende fundamentalmente de Euskal Herria Bildu y depende de los militantes de Euskal Herria Bildu, pero algunos ya creen que lo voy a ser, por eso hay esta campaña, algunos ya piensan que lo voy a ser, porque por eso se inicia esta campaña de auténtica cacería que no ha empezado ahora, sino que ya lleva un cierto tiempo. En cualquier caso, yo les quiero sugerir que estén absolutamente tranquilos, ya veremos si yo soy candidato a la lenda Caritza o no. Yo me he guardado una carta en este debate y es que yo decidiré al final si lo soy o no en función de que considere si la coyuntura histórica es buena o no para tomar esa decisión, si es una decisión aceptada o no, pero estoy absolutamente muy tranquilo, no estoy obsesionado con ese tema. Los que parece que están obsesionados con ese tema son las gentes que creen que Euskal Herria Bildu puede ganar las elecciones autónomicas. No me gustaría faltarle al respeto, ya sabe que nos conocemos desde hace muchos años, pero tiene usted 65 años, lleva 28 de ellos en política activa y lo de la jubilación no pasa por su cabeza. Hombre, y me imagino que Urcullo es de la joven Guardia Roja, ¿no? Claro, es que es una pregunta que solo se me hace a mí. ¿Y cuántos años tiene el señor Trump y el señor Biden? ¿Y cuántos años tiene el señor Ortuzar? Por eso me sorprende siempre la misma pregunta que se me haga a mí. ¿Por qué se me hace a mí? Yo estoy en plenas facultades, estoy sereno, creo que puedo acreditar una hoja de servicio importante en Euskal Herria Bildu. Desde que yo soy coordinador general no hemos hecho más que crecer. Entonces, los cambios se producen cuando hay malos resultados, cuando la dinámica política no produce resultados positivos. Creo que de la mano de Euskal Herria Bildu en los últimos años han venido muy buenas noticias para el país, en materia económica, en materia social, en materia de competencias. Por lo tanto, ahora mismo no estoy en esa situación. Creo que estoy en un buen momento, intelectualmente estoy muy sereno, creo que todavía tengo mucho que dar, si eso es lo que quieren los militantes y las militantes de mi partido, pero le vuelvo a hacer esa observación con total confianza porque nos conocemos desde hace muchos años. Y es porque se me pregunta solo a mí esta cuestión. ¿El señor Ortuzar cuántos años tiene? ¿El señor Urcullo cuántos años tiene? No lo sé y solo se me pregunta a mí. Esto me parece un poco curioso. ¿Cuántos años tiene el señor Riturgaitz? ¿Cuántos años tiene el señor Fijo? No, son más jóvenes que yo, pero tampoco mucho más jóvenes. Quiero decir que el señor Urcullo tendrá 62, calculo yo. Bueno, 63 o 61, no lo sé. Pero quiero decir que me resulta curioso que siempre se me haga solo a mí esta pregunta. Además, que no hay que tener en cuenta la edad biológica, hay que tener en cuenta la edad política. Ahora me va a decir que es joven. Por supuesto. Le llevo a Madrid. Le llevo a Madrid. José María Aznar, hablábamos antes de ETA y se ha inspirado en el movimiento Basta ya contra ETA para pedir una movilización ciudadana contra la amnistía. El PP ya ha convocado una para este domingo. Bueno. ¿Va a soportar la presión que le van a hacer a partir de ahora con ese tipo de movilizaciones? ¿Cómo le ve al Partido Socialista? Bueno, pues con amigos como el señor Andueza diciendo las cosas que dicen pues lo soportará bastante peor, ¿no? Porque si uno le compra... ¿Cuál es el marco del señor Aznar? El mismo. Que es... Aquí se está produciendo una traición por parte de Pedro Sánchez y el Partido Socialista de la Uribe Española. ¿Por qué? Porque pacta con Bill y los independentistas catalanes. Y cada vez que alguno monta una campaña contra nosotros ¿qué hace? Reforzar los argumentos del señor Aznar, del señor Fijó y del bloque reaccionario porque yo me imagino que el señor Fijó dirá oiga, y si ustedes dicen estas cosas allí ¿por qué hacen acuerdos con ellos aquí? Entonces me parece una irresponsabilidad. Me parece no estar a la altura de las circunstancias. Me parece que el país no necesita ese tipo de reflexiones. Si va a resistir... Hombre, yo no lo sé. No tengo todos los datos pero sí pienso que si algo ha demostrado Pedro Sánchez es fundamentalmente capacidad de resistencia. Y sobre lo que va a hacer el señor Aznar pues a mí no me parece Baladín y me parece que es algo en definitiva gratuito que le llame Movimiento Nacional. Me parece que esto tiene alguna segunda intención. Y la respuesta del gobierno advirtiendo de que al final está haciendo proclamas golpistas pues no sé si es hasta ahí. Pero me parece que se está debatiendo de cosas que están estirando mucho las costuras de la transición. ¿Qué segunda intención? Hombre, pues que la derecha española hable de Movimiento Nacional no retortarae a otros tiempos. Y que se base en el esquema de Basta ya también me parece ilustrativo. Y yo creo que hay un problema y es que la derecha española considera que hay un intento por parte de determinados sectores incluso del Partido Socialista de poner en duda la transición y el modelo de la transición. Pero claro, es tan evidente que el modelo de la transición tiene límites que tienen que ser superados. Entre otras cosas no solo porque lo diga Óscar Arriabildo ni los independentistas catalanes o vascos sino porque incluso en el tema de la financiación todo el mundo entiende que hay cosas que hay que tocar. Y por lo tanto cualquier intento de reforma en términos democráticos de la constitución surgida del régimen del 78 pues es considerado como algo sagrado que no se puede tocar por parte de los sectores más ultras de la derecha española. Aquí hubo un debate muy prolífico en la campaña electoral en torno a que si el PP era una cosa y Vox otra y bueno, hoy sabemos que Aznar ha lanzado esta especie de campaña y Ayuso se ha sumado inmediatamente y ahora se ha sumado Fijó y no tenga duda que se va a sumar Vox. Por lo tanto hay un bloque reaccionario que lo que trata es de poner una agenda encima de la mesa que es una agenda de claro corte involucionista claramente y frente a eso pues ha habido un bloque que nosotros llamamos de izquierda plurinacional en la última legislatura que creo que ha traído beneficios para la gente es que se han subido las pensiones el 8% es que se ha hecho un escudo social es que hemos traído competencias la de tráfico para Nafarroa y la de penitenciaria para la CAF es que hemos subido las pensiones mínimas entonces bueno yo creo que hay un intento y todo el mundo entiende que si hay nueva legislatura pues evidentemente lo que va a suceder es que se va a poner encima de la mesa la cuestión territorial y creo que hay que ser por eso antes apelaba a una cierta prudencia una cierta cautela nosotros llevamos insistiendo durante todo el verano diciendo nosotros sacamos poco ruido otros ya sacan ruido poco ruido y estamos trabajando mucho y creemos que hay una oportunidad histórica de hacer cosas y creemos que hay que cuidar mucho la responsabilidad en este momento histórico para que esto pueda salir bien ¿Ve riesgo de repetición electoral? ¿De que nos haga bien? Pues ese riesgo existe porque al final la geometría parlamentaria en el Estado español y en el Congreso es bastante complicada y al final pues nos tenemos que poner de acuerdo muchas fuerzas políticas que no pensamos lo mismo pero bueno Euskal Herria Bildu dijo desde la noche electoral y durante toda la campaña que esto es una de las ventajas que nosotros ofrecemos ciertas garantías de que nuestro voto y con nuestro voto no se van a hacer cosas que no hayamos comprometido en la campaña electoral nosotros dijimos que íbamos a sostener una nueva legislatura para un gobierno de progreso entre comillas en el Estado español y nosotros vamos a estar ahí y desde nuestro punto de vista hay un cambio ahora en lo que respecta a la posibilidad de armar ese bloque de investidura que es la presencia de Junts y del PNV el PNV ha estado en ese bloque a veces sí a veces no en la pasada legislatura pero Junts no estaba entonces esto va a generar dificultades a la hora de acordar porque todo el mundo sabe que la agenda de Junts es una agenda como la de Esquerra que va a poner el problema nacional catalán encima de la mesa yo soy optimista yo estoy convencido de que ahora no va a legislatura ¿y da tiempo a aprobar una ley de amnistía antes de una eventual investidura de Sánchez como pide Junts? pues no lo sé porque yo técnicamente creo que esto sería difícil pero yo no tengo los recursos jurídicos en mi cabeza suficientes como para entender si eso es posible o no pero en cualquier caso me parece que cerrar la vía de la judicialización en el caso del proceso catalán es una buena cosa y yo creo que todos tendremos que arrimar lo mejor y poner encima de la mesa la mejor de nuestras voluntades y la mejor de nuestras versiones para que eso se produzca y también para que se produzcan otras cosas como es que no se apliquen legalidades de excepción a los presos políticos vascos porque aquí algunos ponen en duda su carácter pero aquí hay algunos a los que se les aplica políticas de excepción entonces lo vuelvo a repetir si miramos el futuro con una cierta confianza sobre todo viendo el futuro en términos de convivencia y de paz creo que tanto en Cataluña como en Euskal Herria hay que tomar determinadas medidas que permitan hacer eso repito cumpliendo estrictamente la legalidad sí pero cumpliéndola siempre cumpliéndola siempre y esto es la demanda que hace Euskal Herria Bildo por de pronto ya han conseguido ustedes que el martes que viene se pueda hablar Euskera en el Congreso de los Diputados y han decidido supongo que tendrán alguna pregunta alguna interpelación alguna participación ¿quién va a intervenir y lo primero que quiere decir en Euskera que conste en acta? pues la verdad es que no lo tenemos decidido ni quién ni qué va a decir pero sí que es cierto que la utilización nosotros no le damos una importancia vital a ese tema nos parece que es normalizar una cosa que existe en el Estado Español algunos comprobarán que el Euskera es una lengua muy española muy española muy española pero si hablamos Euskera no se entiende nadie entonces para mí es importante en la medida que lo que va a reflejar es una cosa que cada vez es más evidente también en el Congreso y en el Estado Español y es que el Estado Español es una realidad plurilingüística plurilingüe y plurinacional y me parece que avanzar en esa dirección es bueno repito con todas las prudencias del mundo con toda la senidad del mundo pero con toda la visión del mundo esa es una asignatura pendiente y creo que esa es una asignatura que se puede superar iniciar el debate sobre la utilización de las diferentes lenguas oficiales en el Estado nos va a permitir también hablar de la plurinacionalidad del Estado algunos sé que se escandaliza por estos términos pero yo siempre pongo un ejemplo que además está en la propia Constitución que la Constitución habla de nacionalidades y regiones yo quisiera que alguno me haría la lista de cuáles son unas y cuáles son las otras y por lo tanto yo creo que estas cosas lo que permitirán es abordar con una cierta serenidad con mucha prudencia repito sacando poco ruido y trabajando mucho abordar el problema de la plurinacionalidad del Estado yo creo que eso sería un gran avance y estoy deseando que eso lo podamos hacer Arnaldo Tegui coordinador general de H. Bildu gracias por acompañarnos una tarde más a vosotros Escarricasco agur un gran avance